En uso de la palabra la diputada Lidia Inés Azcárate. ¿Se me escucha? La escuchamos bien. Bien. Señor Presidente, soy diputada de la Nación por la provincia de Tucumán, una provincia provida. Por lo tanto, voy a defender los valores que sostiene el pueblo tucumano a quien represento en este Congreso. ¿Qué es la vida? ¿Cuándo comienza la vida? Parecieran ser las preguntas que debiéramos responder. Me parece increíble que en estas circunstancias deba defender aquí, en este recinto, el derecho a la vida. Nuestro sistema legal en todas sus ramas se estructura en base a presunciones. El principio de inocencia en el derecho penal, el beneficio a favor del trabajador en el derecho laboral. No se puede quebrar el principio de presunción de la existencia de la vida humana. No se ha podido demostrar que la vida no empieza desde la concepción. Se dijo que se trata de un fenómeno. Claro que es un fenómeno. El misterio más maravilloso de nuestro orden natural. No existe en la naturaleza más perfecta creación de sí misma. Es tan importante la preservación de la especie como la de los seres vivos de este planeta. El planteo ambientalista es absolutamente incompatible con la exterminación de la vida. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién sería capaz de convertirse en dueño de la verdad? ¿Quién sería capaz de establecer la vada con la que debería medirse un tiempo para vivir y otro tiempo para morir? El dilema nos propone enfrentarnos entre cuidar a la mujer o cuidar a la vida concebida en ella. Debemos cuidar ambas vidas. En el proyecto de ley, el bien a tutelar es el derecho de la mujer, basado en la libertad y autonomía de decidir sobre su cuerpo. Se ha desplazado el bien jurídico a tutelar. Ya no es la vida humana. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo nos definimos como sociedad? Si realmente decidimos poner el foco en políticas públicas adecuadas. Nuestra idiosincrasia no es el descarte. Nuestra cultura es la solidaria. ¿Saben por qué mueren las mujeres? Por enfermedades claramente prevenibles. Porque no tienen acceso a hacerse los estudios preventivos y los tratamientos médicos a tiempo. ¿Y cuántas mujeres mueren a causa de suicidios y femicidios? De esto hay que hablar. Esto representa la igualdad de oportunidades y de derechos. Hemos sido incapaces de proteger a las niñas y a las mujeres. Hay un Estado que no llegó. Un Estado que no acompañó. Que no previno. Se habla de ampliación de derechos. ¿Qué significa realmente ampliación de derechos? La solución es y será siempre la educación. En particular en la educación sexual. Las ESI. En la planificación familiar. Esto es dar mayores derechos. Esto es empoderar a las mujeres. Y hablan de ampliación de derechos. Y empezamos por el final. En una sociedad que se hiere a sí misma. En las provincias del interior no hay educación sexual. No hay anticonceptivos. ¿En serio quieren arrancar por el aborto? ¿De qué estamos hablando? La cuestión del aborto no es parte de la problemática que genera angustia al pueblo argentino. 40.000 muertos por COVID. Más de 20 millones de pobres. Más de 3 millones de desocupados. Un millón y medio de deserción escolar. En estos momentos críticos debiéramos estar tratando la inseguridad, el desempleo, la pobreza crónica. El respeto a la vida realmente... Voy a terminar. El respeto del derecho a la vida y la defensa del débil es la garantía más elemental que separa al Estado de Derecho de las tiranías. A las democracias de las dictaduras. El grado de civilización de un pueblo se mide por el grado de protección que brinda a los más vulnerables. Por eso anticipo mi voto en contra de este proyecto y acompaño el dictamen de minoría. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cárate.